Vamos a comenzar la última sesión y le invito a tanto a Iñaki, que va a ser de moderador, como a Óscar y a Andrés a subirse al estrado. Esta sesión va a ser sobre optimización de rutas. Primero, dar las gracias al Cluster por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros dos casos de éxito en optimización de rutas. Y también, por supuesto, gracias por su tiempo a Óscar Alarcea y a Andrés Menéndez de Ramstad, que amablemente se han desplazado hasta aquí a comentarnos. Yo soy Iñaki Fejudo, soy el responsable de flotas de la empresa Taumat. Taumat es una empresa de un grupo con sede en Bilbao. Somos 700 personas, 200 en el Estado, 500 entre México y Perú. Nosotros también, pues bueno, en su día nos internacionalizamos de una forma sencilla, pero bueno, llevamos como diez años fuera. Nos dedicamos básicamente a tres cosas, que son comunicaciones M2M, que son sistemas de comunicaciones entre máquinas. De ahí saltamos a los sistemas GPS de seguimiento, que en el fondo son sistemas M2M, sistemas desde los más sencillos hasta también sistemas con control de combustible, tipos de conducción. Y, por último, distribuimos en España una herramienta de optimización de rutas, que se llama Tool Solver de OptiTime. ¿Por qué presentamos hoy la herramienta Tool Solver y por qué venimos a hablar de optimización de rutas? Porque entendemos que ya todos vosotros conocéis de sobra lo que es un sistema GPS, que te controla los consumos, el tipo de conducción, la conducción inercial, el mapa motor. Son conceptos que los conocéis, pero sí que hemos detectado un poco, pues hablando con las diferentes empresas del clúster o incluso interactuando con el mercado, que los sistemas de optimización de rutas no son demasiado conocidos. La gente planifica, pero muchas veces esas planificaciones no son demasiado óptimas. Entonces, vemos que sí que hay mucho margen de mejora en todo lo que es una planificación optimizada. Yo os voy a presentar primero a Óscar. Óscar nos va a hablar del caso de Ausolabon, es una empresa de catering. Óscar es director de producción de Ausolabon, es ingeniero industrial por la leche de Bilbao. Comenzó su carrera profesional en Altuna Group, primer fabricante europeo de llaves para cerraduras. Entre los años 1998 y 2003 trabajó como director de producción en Erevi. Es una empresa italiana que pertenece a una multinacional vasca. Y después de aquella experiencia regresó a Arrasate para ocupar el mismo puesto en la empresa matriz del grupo JMA. Y bueno, desde el 2008 trabaja como director de producción del grupo Ausolabon y es un poco el que lideró y puso en marcha el proyecto de optimización de rutas, con el cual llevamos ya varios años trabajando. Entonces, sin más, cedo la palabra a Óscar. Bueno, Ausolabon, habéis visto, es una marca paraguas que agrupa una serie de empresas. La matriz, la primera de días, es una cooperativa Ausolabon que nació en Mondragon hace ya más de 40 años. Y si en el vídeo se habla solo del negocio de restauración, que es el principal negocio, también trabajamos en limpieza. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que nos ocupa, donde tiene aplicación TourSolver, es en la parte de restauración. Dentro de restauración hay dos tipos de comedores. Lo que llamamos un comedor in situ, en el cual la cocina y el punto de consumo están en el mismo lugar. Y luego están los comedores transportados. En este caso, cocinamos en una cocina central y desde ahí distribuimos a los puntos de consumo. ¿De acuerdo? Evidentemente, es aquí donde entra la parte de logística, de distribución y de optimización de rutas. En el negocio de restauración existen dos líneas de trabajo, dos formas de trabajo. Una es la línea caliente y la otra es la línea fría. En la línea caliente, desde el momento en que elaboramos el producto hasta su consumo, la temperatura del producto no puede bajar de 65 grados. Es decir, hay que mantener la cadena de calor. En la línea fría, lo que hacemos es cocinar. Batimos unas condiciones en un tiempo limitado, bajamos la temperatura del producto, lo mantenemos en refrigerado hasta el momento de su consumo. ¿De acuerdo? En el País Vasco, lo más habitual en los comedores transportados es la línea caliente. Nuestras cocinas trabajan principalmente en línea caliente. Y aquí, como decía antes Ignacio, en una cocina central que trabaja en línea caliente, la logística condiciona a la producción. Es decir, esto es la planificación de una cocina central en línea caliente. la comenzamos o empezamos a partir de la distribución. Es decir, nosotros sabemos a qué hora tenemos que llevar la comida al comedor y a partir de ahí planificamos, organizamos todo el resto. ¿De acuerdo? De esta manera es porque la definición de las rutas es tan importante. De alguna manera, aquí en este párrafo reflejaba lo que antes decía Ignacio, la planificación de la producción en una cocina central en línea caliente comienza por el diseño de las rutas y la definición de la hora de salida de los vehículos. Este es el esquema, ¿vale? A la hora de definir las rutas, tenemos una serie de condicionantes, principalmente tres. Condicionantes higiénicos sanitarios, he dicho. En línea caliente, el tema de la temperatura está legislado. Es que, por ley, no puedes bajar de los 65 grados hasta el momento de consumo. Entonces, eso hace que el tiempo entre el envasado y el momento del consumo, tenemos que procurar, tenemos que conseguir que sea lo más pequeño posible. Por lo tanto, ahí ya interviene la optimización o el diseño de las rutas. Está luego el tema económico. Evidentemente, hay una parte, bueno, el transporte dentro de nuestra estructura de costes en un menú de catering transportado, supone la tercera partida más importante. Están las materias primas, luego está la mano de obra y la tercera partida va a ser el transporte. Por lo tanto, la optimización, el conseguir una distribución eficiente va a repercutir sobre nuestro precio de venta. Y, bueno, en segundo lugar, están los factores temporales de entrega. En línea, en el catering transportado, fundamentalmente o principalmente, trabajamos en centros escolares. Entonces, los centros escolares aquí en el País Vasco tienen una gestión muy estreita de los horarios de entrega, sobre todo aquellos que pertenecen a la red pública. Entonces, nosotros no podemos entregar ni antes de las 10 ni más tarde de las 12. Entonces, pues todo ello hace que el tema de la optimización de rutas sea clave para nosotros. Luego hay una, hablaba ya aquí de condicionante propio, o ya es el propio volumen que tiene nuestra empresa. En el País Vasco gestionamos diariamente 45.000 menús desde cinco cocinas centrales, 40 rutas y 500 puntos de entrega. Entonces, pues la gestión de todo esto hoy en día, sin un sistema informático como puede ser OptiTime, pues sería bastante difícil. A favor tenemos que las entregas, ya una vez que nosotros hemos definido, hemos planificado nuestras rutas, van a ser durante todo el curso escolar, van a ser las mismas. Por lo tanto, no hay una revisión diaria o periódica de las rutas. Nosotros una vez al año las calculamos y a correr. Y básicamente esto es lo que es la aplicación de un planificador de rutas para nosotros. Aquí lo que tenemos es, en el mapa de los calerías, pues todos los puntos de entrega que tenemos desde nuestras cocinas centrales. Y, bueno, pues esto es un ejemplo de una ruta diseñada con el Tour Solver. Como lo importante aquí, pues eso, nosotros le vamos a marcar unos horarios de entrega, unas ventanas de entrega. Y, según las cantidades, no sé, parámetros que vamos a introducir en cuanto a capacidad de vehículos, punto de salida, tal, él ya nos va a dar las rutas óptimas, ¿no? Y, bueno, decir que aquí quizá lo que cierra el círculo para un programa como OptiTime o como un planificador de ruta, ya es luego un programa de seguimiento de rutas, ¿no? Ya es lo que te da, te cierra el proceso y te da un control absoluto del proceso. Las ventajas para nosotros de un optimizador como OptiTime, el manejo es muy sencillo, es muy intuitivo, nos ahorra muchísimo tiempo, ya no tanto, ya no voy a decir que nos ahorre rutas, que sí, nos optimice desde el lono, pero nos ahorra muchísimo tiempo en la gestión, en la organización. De alguna manera conseguimos un mayor control del proceso y una mejor adaptación a las necesidades del cliente. Y, básicamente, esto es todo. El segundo ejemplo pertenece a Ramstad. Con Ramstad llevamos trabajando también un par de años, hemos trabajado con ellos en diferentes proyectos. Y Andrés Menéndez va a presentar el caso de Rendesur. Andrés Menéndez es director regional de Ramstad, es un poco lo que es la zona norte, es licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales, tiene un máster en Recursos Humanos y lleva 18 años trabajando en el mundo de los recursos humanos, en el área de la selección, formación, trabajo temporal y también outsourcing, que es un poco el caso en el que vamos a hablar, como este de REN del Sur. Entonces, Andrés. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, gracias al Cluster por invitarnos a las jornadas de hoy. Y, como vamos fatal de tiempo, pues nada, porque en diez minutos contaros un poquito la experiencia de REN del Sur. En primer lugar, deciros, o intentar explicaros cómo desde el mundo de los recursos humanos también podemos contribuir al ahorro de costes, ¿no? Porque al final es una palabra que está muy de moda, ahorrar costes, ahorrar costes en todas las áreas, ¿no? La externalización o el outsourcing, como bien decía Iñaki, es una forma de ahorro de costes para las empresas. En una empresa se puede externalizar muchas áreas de trabajo, lo cual supone un ahorro importante desde el punto de vista global, ¿no? Mi compañero Óscar decía que la segunda partida en costes era el personal, ¿no? Por lo cual también es un área a tener en cuenta dentro de las empresas, ¿no? El segundo de muchas es el primero. Bueno, vale, REN está rápidamente, contaros que somos una multinacional holandesa, estamos en 56 países, ¿vale? Y esta es nuestra línea de trabajo, trabajo temporal, selección, outsourcing, que es lo que vamos a comentar aquí como área importante de trabajo, RPO, outplacement, que están muy de moda ahora para el tema de las salidas de las empresas, intentar recolocaciones y la parte de formación. Pero sobre todo vamos a centrarnos en la parte de outsourcing, externalización, que es la que hoy nos toca, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, trabajo temporal especializado, fundamentalmente también en el área de logística, donde colaboramos con las empresas, pues desde el punto de vista incluso, pues, externalización de las últimas cadenas de producción, almacenaje, bueno, pues, paquetes o áreas que las empresas pueden, que no tienen un know-how, no aportan un valor añadido, pero sí tienen un punto de coste importante para las empresas. Al final creo que la empresa tiene que dedicarse a lo suyo, ¿no? A su valor, a su know-how. Lo que no aporte valor, realmente, yo creo que, si se pudiese eliminar, se eliminaría, ¿no? O por lo menos intentar minimizar el coste. Y, como bien decía Iñaki, yo voy a centrarme fundamentalmente en la parte de la tecnología, perdón, en la parte de Rendelsur. Como bien sabéis todos, Rendelsur es una empresa, es Coca-Cola en Andalucía. En España Coca-Cola tiene siete embotelladoras y con fecha 1 de junio, pues, ha habido un proceso de agrupación, me imagino que lo sabéis. Se llama ya Coca-Cola Iberia Partner, ¿vale? Porque al final, bueno, pues, tiene siete embotelladoras y lo que intentan es, pues, lógicamente, hay multiplicidad de recursos, ¿no? Entonces, van a intentar optimizar esta parte. Nosotros con Rendelsur y de la mano de Taumat, sí que estamos, hemos hecho un proyecto que es el que paso detalleros a partir de ahora. ¿Vale? El proyecto se llama Marco Polo, no tiene, se llama Marco Polo como se podía llamar Juan Pérez, o sea, lo que pasa es que, bueno, en Rastad a cada proyecto le ponemos un nombre, digo que no tiene especial, el nombre no atribuye nada en concreto, ¿vale? Os voy a contar cómo estaba el proyecto de Rendelsur, cuál era el servicio, una vez implantado el proyecto Marco Polo, los resultados que ha dado lugar de este proyecto, ¿vale? Os resumo rápidamente, Rendelsur, como he dicho, es la planta de envasado de Coca-Cola en el sur, para Andalucía, Extremadura y Ciudad Real. El mercado tiene dos partes, fundamentalmente, un canal hostelería con 25.000 clientes, con lo cual, veis, pues, bueno, la parte de rutas es súper importante, y el canal alimentación, que es la parte de supermercados y premercados con aproximadamente 1.200 clientes. Rendelsur tiene esternalizado en Rastad ya hace muchos años la parte de la fuerza comercial, los gestores de puntos de venta, y, sin embargo, pues, la parte de supermercados y premercados sí que la hacen ellos directamente con los Guia Account Managers, ¿vale? Guia Account Managers, que ahora explicaré lo que hacían y lo que hacen a partir de ahora. ¿Qué tiene esternalizado con Rastad o qué tenía esternalizado con Rastad Rendelsur? Pues, os digo, la fuerza de venta para estos canales, que decía, y con 200 trabajadores, flota de vehículos y una serie de coordinadores. ¿Qué hacían los Guia Account Managers? Pues, lógicamente, negociar con las grandes empresas o con las grandes cadenas, pues, a Eroski, Más, Supersol, Carrefour, los acuerdos. ¿Cómo estaba la situación en el año 2011? En el año 2011, nosotros teníamos la parte que tiene esternalizada Rendelsur con Rastad, constaba de 67 GPVs, ¿vale? Gestores de puntos de venta, 67 rentings, ¿vale? Una para cada ruta. Los GPVs disponían de una tarjeta Solred para todo el tema de costes de desplazamientos. Una herramienta de reporte, voy a decir, un poquito arcaica, bastante manual, un Excel bastante casero, ¿vale? Y realizaban una media de seis visitas al día. Promedio de visita, 6,25 minutos, ¿vale? Con lo cual, os podéis imaginar, lógicamente, la labor de un GPV o el valor de un GPV está en la visita, no está en el tiempo que pasa en carretera, ¿no? Con lo cual, es una aportada de valor, ¿no? Esta es la situación que nosotros teníamos en el 2011. En colaboración con Taumat hemos hecho un proyecto, como he dicho, el proyecto Marco Polo, y junto con Taumat hemos desarrollado un STI, ¿vale? Es un, bueno, pues en colaboración también con Rastad, que es una herramienta fundamentalmente de seguimiento y de optimización. A los clientes se les categorizaron con tres nomenclaturas, cliente oro, plata y bronce, que no eran función de la facturación, eran función de lo que nos permitía hacer dentro de su establecimiento, ¿no? Quizás Carrefour nos permitía hacer más cosas u otro cliente nos permitía hacer menos cosas. Entonces, en función de la apertura a nuevas oportunidades, a los clientes los segmentábamos en estas tres líneas. A nivel de renting, conseguimos un renting con Nordgate, no digo el nombre de la empresa, es una empresa que nos permite un renting flexible, ¿vale? La mayoría de las rentings, sabéis que son rentings tres, cuatro o cinco años. Sin embargo, este renting era flexible, ¿no? Nos permitía quizás en tres meses poder cortar el renting, con lo cual no teníamos que, perdón la expresión, comernos el vehículo durante el tiempo que no era útil, ¿no? Porque al final creo que lo que buscábamos era la flexibilidad. Y por último, pues intentamos formar a los gestores en el sentido de no ser monocliente, sino multicliente, ¿vale? Por ejemplo, teníamos un gestor punto de venta que solamente trabajaba para Carrefour, pues tenía que irse desde Jerez hasta Sevilla, y con lo cual había mucho tiempo perdido en cuanto a visita, ¿no? Entonces buscábamos en ese aspecto que un mismo key account, o para un mismo GPV, pudiese visitar diferentes cadenas. ¿Qué se consiguió o cuál fue el resultado de esta implementación, de este modelo junto con TAMOUT? Pues el resultado fue el siguiente. Se pasaban de hacer 269.000 kilómetros al mes a 226.000, con lo cual, como podéis comprobar, el ahorro en kilometraje y el ahorro en costes fue muy importante, ¿vale? Con lo cual, esto significaba una mejora en productividad. Y luego, lo que decía, ¿no? El número de visitas pasó de 6 a 7, que era, lógicamente, uno de los objetivos, uno de los mayores rendimientos, ¿no? Porque al final el GPV, como hemos dicho, donde aporta valores es en el cliente, no conducía en una carretera, ¿de acuerdo? Con respecto a la categorización de los clientes, pues sí que se ajustó la frecuencia de las visitas y, bueno, pues logramos reducir los GPVs de un 10,64 a 18, o sea, un 10,58, un 14% menos, con lo cual también reducimos el coste del servicio, reduciendo costes de personal, ¿vale? En tercer lugar, con la instalación, gracias también a Tamao del sistema de rutas, hemos, con el sistema de esta nueva tecnología, conseguimos instalar un GPS también como herramienta de reporte, ¿no? Sabemos en cada momento dónde estaba cada vehículo, con lo cual no tenemos a la gente perdida, ¿no? Lo cual es muy importante. Y logramos un control y un seguimiento de los trabajadores, lo cual también, cuando tienes los trabajos dispersos, todos sabemos de que a veces, pues, los tiempos muertos ocurren, ¿no? Entonces, aquí nos permitía un mayor control y mayor seguimiento. En cuarto lugar, nos permitió gestionar mejor la flota, ¿vale? Y nos permitía ser mucho más flexibles, tanto quitando como poniendo rentis on time, ¿no? Online. Si notábamos un renting dentro de tres meses, lo quitábamos. Y esto suponía un coste que también repercutía directamente al red del sur, ¿vale? Y luego, pues, también desde el punto de vista de los trabajadores, conseguimos cambiar el perfil del trabajador que teníamos al red del sur, el GPV, ¿no? O sea, porque al final teníamos gestores que eran expertos en un centro, pero sin embargo no eran expertos en otro centro. No todos los centros querían lo mismo. Con lo cual, conseguimos un GPV multicentro, ¿no? En esta línea también era muy valorada por parte del red del sur y conseguimos una mayor especialización por parte del trabajador. Y al final, como resumen, pues, entre tres puntos del resultado Marco Polo, ¿no? Ahorro medios de materiales. En combustibles he conseguido un ahorro de un 19%, como hemos visto antes, reduciendo los kilometrajes, ¿vale? Y en vehículos un 14%. Ahorro de medios humanos, pues, la optimización del equipo, ¿no? Como hemos dicho antes, pasamos de 67 GPVs a 58, un 13% de ahorro en costes de personal, con lo cual es un ahorro importante, teniendo en cuenta el importe de esta partida, lo que representa. Y luego, en el tercer punto de vista, que quizás es menos medible económicamente, lo que es la parte de calidad de servicio. Bueno, pues, una mayor efectividad en las visitas, más enfocado, poder dedicar más tiempo a la visita, que es lo que realmente interesaba. Conseguir un mejor reporte de la actividad, de un modelo, repito, bastante arcaico, bastante, ¿no? Con un Excel y, en ocasiones, bastante difícil de manejar y de trabajar, a un modelo STI. Y luego, sobre todo, el seguimiento de los GPVs para saber en cada momento dónde teníamos nuestra fuerza, nuestra task force. ¿De acuerdo? Y nada, pues nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema este de optimización, si queréis aclarar alguna cosa. Veo que tenemos… Bueno, además, después de la presentación de Ausolán, nos han entrado todos ganas de comer, ¿no? Sabiéndolo. Si no hay ninguna cuestión, vamos a ir cerrando ya la jornada y pasaremos luego al lunch. Yo, simplemente, para acabar, por una parte, agradecer al puerto de Pasaya, que nos ha cedido sus instalaciones y ha colaborado en la organización, igual que a la empresa Transporeón. Por otra parte, tanto a los ponentes, a todas las empresas que habéis participado, a los responsables que hemos tenido, a la Administración, que también, por supuesto, a Iove, y, por último, también al equipo de Cluster, por su profesionalidad. Y, bueno, con esto ya, oneguín y pasamos al lunch. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!